This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween Halloween ya pasó, Halloween ya pasó, ya pasó, ya pasó Hola, 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 hola Como siempre reciban un beso afincado y un abrazo apretado a toda mi comunidad youtuberística Hoy es domingo y hoy hay nuevo video Hoy vamos a hablar de Halloween, ya yo sé que Halloween fue la semana pasada Pero recuerden que yo me demoro un poco editando El hecho es que me reuní con unos amigos, hicimos una fiesta Porque a mí me encanta disfrazarme y busco cualquier excusa para reunirme con mis amigos Yo no grabé toda la fiesta, estaba muy dedicada a disfrutar A compartir con mis amigos Sin embargo, si grabé una que otra cosita Y sobre todo quiero mostrarles a ustedes los disfraces que utilizaron mis amigos Porque si hay algo que a mí me gusta y creo que a ustedes les puede gustar también Es ver disfraces y hacer la comparación con, bueno, como gesto en la vida real Y ustedes dirán, bueno, ¿quién es el mejor o el peor vestido? Pero antes, quería hacer un recuento de los Halloween más memorables que yo he celebrado Tomando en cuenta que yo no crecí con esas tradiciones Halloweenescas En Venezuela, que es el país de donde yo vengo La gente se disfraza en los carnavales No tenemos esa tradición de pedir dulces en Halloween ni nada de eso Pero a mí siempre me parecía atractivo cuando veía estas cosas en las películas Y eso lo comencé a celebrar cuando ya yo era una mujer Ya, una mujer, una persona mayor de edad Bueno, vamos a comenzar con el Halloween del año 2002 Y en esa época yo trabajaba en ají picante Se presentó esta ocasión de hacer un programa especial de Halloween Yo tenía ese pantalón anaranjado que realmente es un pantalón que yo pinté Era un pantalón blanco de rayitas anaranjadas Yo lo quise pintar de negro con Vicky Vicky, ¿se acuerdan? El pantalón quedó así como veteado, como manchado Como de tie-dye, como tenebroso Y lo que pueden observar allí Bueno, Andrés Iscarioni no se arriesgó demasiado Sino que se puso ese accesorio que tiene esos lentes y esa cosa Bueno, ya me están viendo a mí Que en el maquillaje estaba un poco con algunas punticas, algunas pullas Pero no se ve mucho en esa foto Luis Olavarrieta sí que se esforzó y hizo un maquillaje más Halloweenesco Creo que fue el que más se maquilló Y de resto las chicas así como nos ven, ¿no? Ah, bueno, mira, aquí está Teo Castro que era el productor ejecutivo Y solamente tenía como que esta lápida de una urna en su mano En fin, todos así como muy Halloweenesco Pero era como que la primera vez que yo celebraba esto, ¿sabes? Como que pensé en la ropa, cómo me voy a maquillar Bueno, me maquillaron las chicas de maquillaje de RCTV Y teníamos esa temática, ¿no? Que las calabazas, que las luces, que las cosas Un Halloween divertido, un Halloween diferente Y sí, lo recuerdo como la primera vez que yo hice algo temático O referido a Halloween Luego, en el año 2003, quisimos ir un poco más allá Y dijimos, no, este año sí nos vamos a poner así de espanto y brinco Y las chicas, es decir, Andreina, Marisol y yo Dijimos, bueno, vamos a ponernos algo así como de espanto Como de la llorona, como de la sayona, como que no sé qué Y al final terminamos viéndonos así No tengo mucho material de eso, solo esta foto Pero como pueden observar, parecemos más bien como unas indigentes Como una gente que vive en la calle No es por desmeritar a mis compañeras de ají picante Pero creo que la que se veía un poco más como un espanto era yo ¿O no? Luego aceptamos el Halloween del año 2004 Y en esa fecha ya yo no trabajaba en ají picante Pero seguía trabajando en RCTV Trabajaba haciendo un programa de deportes extremos Que se llamaba Sin Límite Y me invitaron a Priete y Gana A Priete y Gana era un programa de concursos muy famosos De la televisión venezolana En el que invitaban a famosas mujeres y a famosos hombres Competían hombres contra mujeres Al final del programa se decidía quién había ganado Si los hombres o las mujeres Y era una gozadera En ese Halloween Entonces no me arriesgué demasiado Simplemente me vestí de negro Con algunos detalles dorados Esa chaquetica no se nota mucho Pero tiene un poquito de dorado Tiene un cinturón dorado Y sí me hice un maquillaje un poquito cargadito Bueno, no me lo hice yo Me lo hizo la gente de maquillaje de RCTV Ahí mismo en el show nos ofrecieron estos gorritos de bruja Y ya Como pueden ver aquí tengo una foto con los hombres también Que estuvieron de invitados ese día Y bueno, Laureano Olivares Que es un actor muy querido en Venezuela Ramón Castro Ustedes lo deben conocer también Aquí está el hermano de Nelson Bustamante Que se llama ¿Cómo es que se llama? Jorge González Y el que no debe ser nombrado Lord Voldemort Mejor no nos detengamos en esa bruja Y continuemos con los Halloweens Bueno, yo después no recuerdo A lo mejor sí fui a alguna fiesta de Halloween Pero no me acuerdo Yo solo recuerdo que por allá en el año 2010 Cuando vivía en Estados Unidos Celebré otro Halloween Pero una tremenda celebración Resulta que para esa fecha Yo estaba saliendo con un muchacho Bueno, no éramos novios oficiales Pero estábamos saliendo Y ese muchacho me invitó A que compartiéramos un viaje Para Orlando Para ir a los parques de Disney Íbamos a ir a Disney Town Y íbamos a ir al parque de Universal Él pagaba su cosa Y yo pagaba la mía Y no íbamos solos Íbamos con una pareja Una prima de él Que iba con su esposo Es decir, íbamos dos parejitas Me he lanzado para Orlando Con ellos Lo que parecía ser un tremendo Palán de Halloween Una celebración a todo dar Porque el primer día Como ven aquí en estas fotos Estuvimos en como que en una Eso le dicen parada Parada de parade Parade de Halloween Un parade Disney Halloweenesco Y bueno, yo me tomé fotos Con cuanto disfraz Encontraba por allí También fotos en comparsa Con gente que conocíamos Esa noche Detengámonos un poco En mi disfraz Yo estaba disfrazada De la Tigresa Del Oriente Literal Es una señora Muy característica Muy chistosa para mí Muy carismática Puede ser Y entonces Yo me había comprado Esa pijama Eso es una pijama ¿Ok? Eso es una pijama De Halloween Walmart Este set De mascarilla Orejitas Y lacito de tigre Y dije Este es el disfraz Porque una cosa Si les digo A mí me encanta disfrazarme Pero a mí no me gusta Comprar disfraces Ya he hecho Pero a mí lo que más me gusta Es como que recrear algo Con las cosas que yo tengo Y ciertamente Bueno, se puede comprar Uno que otro accesorio Una sa 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 No sé Digo yo Esa primera noche Era como les digo Así la cosa La caravana Halloween Y al día siguiente Íbamos a ir al parque Y universa Y en el parque Yo estaba gozando Disfrutando También tomando mis fotos Con los personajes Que me encontraba por allí Pero me di cuenta Que el chico Con el que yo salía Estaba saliendo Con alguien más Entonces ese viaje Fue bastante raro Porque a pesar de que Yo estaba disfrutando Del lugar De las diversiones Porque me obligué a hacerlo Me obligué a disfrutarlo A pesar de eso Yo estaba pensando Que oye Yo si soy bien ridícula De verdad Dándole tanta importancia A este individuo Y esto lo que está ahí Como que Como en nada Cada vez Que viene Halloween Yo me acuerdo De ese viaje Ahí aprendí una cosa Que muchas veces No importa tanto El destino O el lugar En el lugar En el que estás Sino la persona Con quien estás Porque a pesar De estar en un sitio Maravilloso Yo no podía Tengo que confesarlo No podía disfrutarlo Al cien por ciento Porque estaba Con el corazón Partido Tú Bichito Feo Me partiste El corazón Y saben Que es lo peor Que Yo en ese Halloween En ese viaje Yo dejé de ir A la boda De una Nueva Amiga mía O sea Una amiga Que estaba conociendo En Miami Dejé de ir A esa boda En la que iban A asistir Varias amigas Mías antiguas Pero la que se casaba Era una amiga nueva Por ir Al viaje de Orlando Claro Todo parecía Maravilloso O sea Era Orlando Era Disney Era Universal Era Halloween Era Disfraje Era algo chinche Era consolidar Más una relación Y debo de decirles Que después de ese viaje Fue donde Definitivamente Ese muchacho y yo Dejamos las cosas Hasta ahí Porque era evidente Fue claro Y preciso Que él no quería Nada serio Vamos a seguir analizando Todos los Halloween De mi vida Y llegaremos a la conclusión Cuál fue el peor Halloween De mi vida Después Yo empecé a trabajar En Colombia En Andrés Carne de Res Que es un restaurante En el cual funciona Una compañía de teatro Que se llama Carneval Teatro Circo Yo les he hablado De esta compañía de teatro En otros videos Pero el hecho es que El trabajo grande Con el que arrancábamos A trabajar en Andrés O con el que yo arrancaba Mi contrato Era una fiesta De Halloween Que era un bacanal Se llamaba Bacanalus Party Como pueden ver En la foto Yo hacía Una corta Tresera Bueno Me pusieron Esa Esa Exten ¿Cómo se llama eso? Vale Esos gorditos de mentira Esa ¿Cómo se le dice a eso? Como unas prótesis Como unas prótesis gigantes Para verme gigante De brazos De piernas De todo En este lugar En el Pacífico En Andrés Carne de Res Cualquier noche del año De repente Se lanzaban Una fiesta de Halloween No le decían Fiesta de Halloween Pero tenía como Esa misma vibra ¿Saben? Como que Algo oscuro Lujuria Desorden Como que por ejemplo Noche de brujas Noches de diablitas Y de diablitas También me disfracé Muchísimo Y a veces Le ponían temas Antiroidios ¿Puede ser? Ay Dios mío Pero bueno Parece que a la gente Le gustaba eso Como que una 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 Eso Eso Ustedes me entienden En ese lugar Andrés Carne de Res Yo trabajé un año Así que yo comencé Un Halloween Y terminé En un Halloween Y en ese Halloween De despedida Fue como Una fiesta De El Marqués de Sades Sí señores Como ven Esa es mi amiga Daili Maldivieso Y yo hacía Como que de la mamá De ella Y yo como que La estaba vendiendo O algo así Ay Dios En el año 2015 Volví a trabajar En una fiesta De Halloween Pero esta vez Trabajé en un local Que se llamaba Denbow Y creo Una amiga mía Y además Y además se pasó Todo muy rápido ¿No? Toda la cuestión De estar disfrazados Y no sé Que se pasó rápido Muy rápidamente Me fui a mi casa A descansar No me quedé En la fiesta Pero gocé Gocé Y sobre todo Gocé mi disfraz Y vamos a saltar A ir a ninguna fiesta Como un trance De hacer un tutorial Porque eso iba a permitir Que muchísima más Gente lo recreara Y efectivamente Así fue Una interacción bonita Que tuve con mi gente De Instagram Así que por eso Es especial para mí Pero en sí En sí En sí Celebración De Halloween Pasamos al año 2020 Estaba otra vez Embarazada De mi segunda hija Estaba empezandito Yo el embarazo Y me reuní Con mi amiga Johanna De Skin Run Pero bueno El hecho es que Hicemos un reto De maquillaje Y un video De cómo desmaquillarse Para el canal De YouTube De ella Y ese mismo año También me invitaron A una fiesta De Halloween Y quise Combinarme Con mi esposo Y mi hija Y nos disfrazamos De espantapaja Este video Es muy lindo Toda la parte De cómo Recreamos Y producimos Los disfraces Cómo lo hicimos De una manera casera A mí me encantó Bastante Haberme disfrazado Pero recuerden Que yo estaba embarazada Y tenía las hormonas Alborotadas Entonces la manera Como narré El video Es bastante rara Porque da como La sensación De que yo estoy Todo el tiempo Criticando la fiesta Y yo lo que quería Era tirármela De chistosa Y así llegamos Al año 2021 Que es el año pasado Ese año En el 2021 La gente decorando La gente alborotada Yo vi como muchos Letreros de Halloween Y por eso había Como que un entusiasmo Mira tenía unas ganas Yo de hacer Una fiesta de Halloween Y esa fiesta Fue súper chévere Tuve a muchísimos amigos Mucha gente vino Estuvimos disfrazados Mi familia y yo Ya yo tenía A mi segunda bebé Y entonces nos disfrazamos De una familia De calabazas encantadas Ese video De esa fiesta También está aquí En mi canal de YouTube Y lo pueden ver Yo casi nunca Pienso en el disfraz Primero Sino que voy viendo Lo que tengo Y digo Ah bueno Esto me sirve Para esto Como hoy Como hoy Tal cual Yo simplemente Me empecé a hacer Este maquillaje Porque quería hacerme Algo que combinara Con esta peluca Sin pensar en quien soy Me empecé a hacer El maquillaje Luego Vi que combinaba Con esta peluca Este suéter Y esto es como peludito Y después dije Bueno y ahora que Y encontré Este Esta balaquita Esto es de mi hija Y estos ganchitos También son de mi hija Y dije Bueno Soy una conejita Parece que soy Una conejita radioactiva O una conejita extraterrestre Quizás una conejita Que comió uranio No sé Ya llegamos A este año Al año 2022 Y este año Y que fue lo que pasó Quiero que vean Los disfrazes De mis amigos Fue una fiesta Más íntima No nos matamos En hacer una extensa Decoración Sin embargo Si hubo algunos Detalles decorativos Mis pocos amigos Los que vinieron Si vinieron disfrazados Johanna Johanna ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy el sagrado corazón Pervertido Victoria Conocida como Vicky ¿De qué estás disfrazada Mi amor? De la madrastra De Rapunzel Ay sí ¿Cómo se llama esa señora? Quedaste igualita Chama Con la manito Así como en la foto Así Ajá Ven, ven, ven ¿A quién es tu personaje? Bueno, quedaste igualito Ustedes saben el nombre ¿Cómo es que se llama? Ajá Un movimiento por favor Chín, 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 chín Ralph es una mezcla de guasón Como pueden ver Con cualquier payaso callejero ¿No, baby? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Un marido Y un chico Y mira la hija Atormentándolo Y la otra por aquí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el personaje? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el personaje? Negan Negan No sé si él va a ganar el mejor costume Pero va a ganar la mejor actuación Mira lo que tiene ahí Unas líneas Una demostración con el bate, por favor Mira, tienes un zombie al lado Míralo ahí, Ralph Le puedes pegar Mátalo, mátalo Hazme ese favor ¿Y de qué es tu disfraz? Elsa Elsa ¿Y esa capa roja no la tiene Elsa? También Ah, ok Dos capas Ah, ok, ok Una capa azul y una capa roja Ah, ok, mi amor Bellísima ¿Una vueltica para la cámara? ¡Oh, qué bonito ese maquillón! Lina, la, 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 de la muerte mexicana Ajá Y bueno Usurpación de personaje Ese no es tu personaje Ese es el personaje de... ¿Dónde está tu arma? Busca tu arma Busca tu arma Busca tu arma Ahora bien Vamos a detenernos en mi disfraz ¿Qué pasó ahí? No soy ningún personaje que exista Pero soy una payasa, triste, callejera Street, street, street clown Y con un tic de arreglarse el afro Y este pelo es mío, oíste Sale la capa Yo había pensado en disfrazarme de Chucky Una Chucky femenina Y mi esposo, él le dio un ataque Que deberíamos estar combinados Que vamos a estar combinados Que vamos a combinarnos Ojo, me extrañó muchísimo Porque él no es muy así De estar pendiente de esas cosas Y sin embargo me dijo que quería estar combinado Y yo dije, no, esto yo lo tengo que aprovechar Entonces le dije que yo Que si quería ser un payaso Halloweenesco cualquiera Y yo hacía una payasa Halloweenesca cualquiera Y me dijo que sí Bueno, le escogí su ropa Busqué cómo combinarla Encontré la ropa mía Y resulta que cuando lo iba a maquillar Empezó, pero yo quiero el pelo verde Pero yo quiero Y yo, Ralph, vas a parecer el guasón Si es que yo quiero ser algo así como el guasón Y yo, Ralph, pero si tú ibas a ser el guasón Ya no vas a combinar conmigo Y de hecho él se metió en personaje Y estaba hablando todo el tiempo Riendose todo el tiempo como el guasón Conchale Yo hubiese sabido que le iba a ser el guasón Hago o la novia del guasón O sigo con mi idea original Que era ser Chucky Eso no es lo peor O sea, yo tenía estos maquillajes de inspiración Y resulta que mientras me maquillaba Estaba con la bebé aquí La bebé malhumorada porque no había dormido la siesta del mediodía Y pendiente de mi otra hija que se la iba a llevar a mi esposo Mientras mi esposo arreglaba los últimos detalles de la fiesta Y mientras todo eso ocurría Yo me estaba maquillando Y empezó la gente a escribirme para cancelar que no venían Creo que eso influyó en que el maquillaje me quedó desastroso Como que los triángulos torcidos Como que no me gustaba Y yo, ay no Y de paso ya se acercaba la hora En la que iban a llegar los invitados Porque aquí la gente sí tiende a llegar puntual Y entonces yo dije Yo me voy a corregir esto Total que me lo chorreé Y total que me vi en el espejo Y dije, bueno Esto se ve a lo guinesco Yo me voy a dejar esta broma así Muchas gracias a mi amiga de SkinRant Porque ella se ofreció a hacerme el maquillaje A rehacérmelo A corregírmelo Pero yo le dije que no Porque yo, ay no amiga Ya estoy cansada Ya dejemos eso así Pero bueno De todas formas Quiero dejarles por aquí Cómo fue mi look total final Que al final sí me encantó Estas fotos familiares Que aunque no estamos combinados ni en comparsa También me gustó Y hagamos un close up En la más pequeña de mi casa El y Alicia También estas fotos grupales Para aquellos que no me siguen por Instagram Vean un poco de lo que publiqué por allá ¿Cuál fue mi peor Halloween? ¿Y cuál ha sido mi mejor Halloween hasta ahora? Está difícil Mejor díganme ustedes en los comentarios De todos esos Halloween que les conté Y de esos disfraces ¿Cuál fue tu disfraz favorito? ¿Y cuál es el peor? Bueno Si te gustó este video Regálame un like Y si te gusta este tipo de contenido Suscríbete a mi canal Que yo intento subir videos Todos los domingos Pero bueno Nos vemos si Dios quiere En un próximo video Chia O Chia Para Victoria Ahora Libre soy Libre soy El viento me va a sanar Libros todos Libros todos